Así es, siempre los ojos son colores que siempre están, no siendo el blanco y negro, el color beige, pero el rojo intenso que le trae el amor, todas esas cosas, siempre estamos trayendo para este fin de año. Los encajes son más que todo para todas las que les guste, el romanticismo, más que todo para las novias. Material bien confortable, bien ajustable, se puede vestir con cualquier otro tipo de ropa y va a quedar bien, así nos sentimos bien. Tenía un poco de transparencias, también muchos colores, texturas, a mí en particular me gustó mucho. Colores vivos como fucsia, azules, medio animal print, piel de cocodrilo, súper cómodo, la verdad que se ajusta, que te arma bien y bueno, la verdad me encantan los colores y la tendencia que se viene ahora que son cosas más medio juveniles.